...poderme engañar... ...que los sueños de las tierras no quieren bien escapar... ...lo que aquí están buscando es a los pobres sexuales... ...lo que aquí están buscando es a los pobres sexuales... ...no, no, no quiero el canal... ...y todos los que hacen la marcha en el camino para que la vienden desde... ...no es la manta, la que está en el camino... ...a la que le va a llamar... ...que el pueblo que le va a bendición de que a los pobresinos... ...que el pueblo que le va a dar sus comunidades... ...proceja el medio ambiente, eso es traga... ¡No, no, 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 no... ...ya me he llamado a cualquier mujer que venga a animar... ...tenemos otra marcha el 9 de este mes, 9 de febrero... ...y vamos a poner a siquiera unos 2.000 niños con su uniforme de escolar... ...y diciendo y preparado donde van a decir... ...no vamos a estudiar porque tenemos miedo... ...porque la escuela está militarizada... ...se han tomado la escuela gente militar... ...y bueno, muchos niños están con miedo... ...y dicen, incluso un niñito como de unos 4 años dijo... ...papá, no voy a la escuela porque yo tengo miedo... ...pero bueno, eso vamos a hacer y eso vamos a poner... ...están las escuelas ocupadas por militares... ...al momento, hasta este momento no... ...pero sí, estuvieron ocupadas... ...policías que andan haciéndose de dueños de las escuelas... ...donde van a estudiar nuestros hijos... ...y esperamos que no vamos a poner a estudiar nuestros hijos... ...mientras no desocupen las escuelas... ...ni los dejen libres en Nicaragua... ¡Que les sirve al ejército de la policía! ¡ resulta lo que vamos a hacer! ¡Y que les sirve al ejército de la policía! ¡ ¡cres dejen la policía! ¡que les sirve a la policía! ¡que les sirve al ejército de la policía! ¿Por qué es que está en contra de ese mal? Porque no lo beneficia a nosotros El beneficiado es el que se echa acá todavía a los reales a la bolsa Vender nuestras tierras No queremos nada de lo de Daniel Ortega ¿Y su tierra usted qué tiene? ¿Una pinta? Tengo una pinta pequeña, pero no la quiero vender Porque allí la quiero dejar a nuestro hijo de herencia Chau, de que no lleguen Porque ya todo lo que hagan Ahora si el gobierno sabe que no tenemos dientes Nos mandan dentistas Ahora si el gobierno sabe que nos duele la cabeza Nos mandan a dar pastillas ¿Pero ustedes saben a cambio de qué? A cambio de una firma Si no la firmamos no nos dan nada Se ha violentado Que yo ya digo, y ahora en Nicaragua está una chanfaina que no se entiende Los doctores no ríen su papel que deben de jugar con los doctores La policía no juega su papel que debe de jugar con la policía Los maestros siempre han estado al juego de quitarle la firma Ahora los padres Yo acrílico al agua en tu suelo Ya no tuve el amor del cañón Ni se tiñe con sangre de hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!